Oídos Dani Mendes y Aitor Reyes empiezan a cocinar tus platos. Muy buenos días y hola a Tutu Youtube. Como habéis visto, acabo de hacer el vídeo de Wittaka. ¿Ya sabéis cómo estamos haciendo? Estamos pidiendo una media de unos 6 platos a la semana. 6, 7 platos que nos vienen muy bien en un día. Como hoy, por ejemplo, que me voy disparada para el estudio. Xavi come a la 1, Sergio después de las 3 y yo comeré en el estudio. No vienen bien para estas cosas porque es que tengo que ir a comprar a la carnicería para hacer los guisos. Que me hace falta hacer yo también la comida de fondo para hacer los macarrones, el sofrito que le hago. Me falta carne picada, me falta un montón de cosas de la carnicería. Pero he dicho de hoy, no pasa que vaya al estudio. Que me estáis preguntando, en otros vídeos me preguntáis, ¿ahí los cojines de dónde son? Todo lo de decoración es de Shane. Y en el vídeo de Shane tenéis todos los códigos puestos. Yo lo digo para que lo sabéis, por si lo queréis ver ahí más en detalle. Hemos estado pidiendo la comida, que hoy han pedido dos platos repetidos porque, mirad lo que pasó. Os voy a poner ahora mismito un clip de la comida que hemos probado de alguna que estaba yo para que lo vieseis. Claro, son diferentes. ¡Uy, cuidado! Le echas la salsa ahí directamente y comes ahí. Y ya nos ahorramos de la más platos y es otro ahorro más a tener en cuenta. Es como de queso, ¿no? Huele como un montón a queso. Estos son pastas a la grisía. Pero huele que da hambre, huele lo nada más. A ver. Joder. Bacon, parmesano, leche, queso de oveja curada, aceite de oliva, ajo, sal y pimienta. Bueno, no he llevado nada especial, pero... Ahora nos dice, a ver... Será el bacon que huele ahí y todo... Ahora nos dice cómo está. Está muy bueno. Se ve muy fuerte porque lleva el parmesano con el bacon, todo junto. La pasta está mucho más gruesa. A mí me gusta. Si es una pasta gruesa, se ve más pasta italiana que a lo mejor la que compramos no se lo de marca blanca. Tú sabes que a mí me gusta así más durito. Ajá. Pues bueno. Al dente, te lo hacen al dente. Lo tienes que probar esto, te lo ha encantado. Ok. Pues ya ha llegado ahora el heredero y se va a comer el plato este que os comenté. Es un plato típico que yo lo he tomado en el Cañón del Colorado y en Las Vegas en el... ¿Tú sabes dónde, niño? En lo de la casa de empeño. Mira, es como una carne mechadita. Me gustaría que lo olieseis. ¿Te da carne con tomate que haces tú? Pero verás tú qué sabos tiene. Porque yo el olor ya lo estoy oliendo igual y se come con este puré de patatas, pero que es un puré de patatas espeso que tiene muy buena pinta. Sí, parece queso. Parece queso, ¿no? A mí me gusta... Sí, a mí me gusta mezclado, ¿eh? No, está bueno. Está bueno, ¿verdad? Te ponen la carne y la bola de puré de patatas o en una bandeja. Yo en el Gran Cañón era con una bandeja. ¿Cómo está eso? Está bien, está bueno. A mí me gusta mucho. ¿A ti no tanto? A mí sí. Habéis visto, ¿no? Habéis visto que el Sergio se quedaba con este último plato que decía, sí, está bueno. Ahora termina de comer y dice, mamá, hoy no hay otra vez el plato ese para pedirlo. Digo, no, la carta cambia toda la semana. Dice, mamá, la próxima vez que lo pongan, por favor, pide más. Dice, porque es lo más bueno que he comido nunca. Digo, ¿te lo dije o no te lo dije? Yo de verdad esto verídico. Es que esa carne está buenísima. Yo no sé eso dónde, porque yo no lo he visto ningún... Bueno, tampoco es que no salgo mucho a restaurantes así de ese tipo. Muchísimas gracias por utilizar, que estoy viendo que estáis utilizando el código descuento. Si queréis pedir de Witaka, ya sabéis, tenéis un descuento de 10 euros del código amigo ALICIACUENTA en el primer pedido. Y para unas cosas, para una bulla, para una semana que tengáis que, no sé, que estáis de mudanza, que estáis de algo, para que queráis tener una comida a la semana. Yo lo estoy usando así. Por ejemplo, un día como hoy, claro, un día como hoy, si pedimos el plato ya se nos van tres. Y luego también, ya os dije en otro vídeo, que también lo que hago, si es una ternera o algo, pues la combino yo con unas patatas. Y con un solo millo de esos, lo de siracha bien, y con unas patatas, o con unas patatas ratas huertas, con huevo, lo que quieras, tienes otra comida. Me voy a llevar, nada, me voy a llevar los filtros que quiero poner allí. ¿Habéis visto el filtro también de... porque después me preguntáis. Pues en el vídeo anterior, lo pongo en la pantalla final, y lo veis lo del filtro este. Que lo voy a poner allí, que lo tengo allí preparado para llevarme el que tenía aquí puesto. Por otro lado, ya esta mañana, os podéis creer que cuando hicimos la compra, en el último vlog, que vosotros habéis visto el otro vídeo entre medias, pero yo no, yo, es que ayer y hoy, yo no sé, pedí las cosas que las pedimos al mediodía de ayer, y esta mañana a las nueve ya estaban aquí. Y escucha tú, que sorpresa me ha llevado. Estoy hablando del Primedai, ese, que también puse los códigos de todas las cosas que compré en el vlog último que hice. Que os lo dejo por aquí, si queréis ver los pedidos, porque ahí sí están los links. Pues me llevan a sorpresa, porque fijaros, ¿os acordáis? Digo, voy a pedir un tinte, porque está a 2.60, y no me di cuenta que era un par de tres. 2.60, tres tintes, de estos con queratina sin amoníaco. No sé ni el color que es, es que manda... Mira, pues es un rubio claro. Oye, pues miradlo, porque es que está tiradísimo de precio. Y por otro lado han llegado ya las camisetas también que pidió el Xavi. He visto alguna youtuber que la han enseñado, que por eso le dije yo a Xavi que mirase. Un nuevo apartado que se llama Amazon Fashion, y hay ropa también. Y pone que no hay problema para la hora de volver, que yo lo he visto que lo estuvieron probando y ya está. Si antes os lo digo, antes lo tenemos que hacer. Resulta que las camisetas se las ha probado Xavi y eran como slim film de estas, yo no lo sé decir, de estas que le quedaban muy estrechas. Bueno, pues hemos utilizado la opción de devolución. No hemos puesto en el pedido y hemos hecho devolución, ¿por qué? Porque la talla está pequeña. Te daban varias opciones, y entre ellas por 0€ recogida en casa. No hay ni que preparar etiquetas, la etiqueta la trae el transportista. Así que la misma caja, la cerramos y ya viene a recogerla, pero calla tú. Que ahora nos podemos a pedir la talla mayor. Y ahora, en vez de estas que habían salido 27€, así, bueno, pues hoy salen a 20€. Al darle a comprar, que es un código de descuento, pues han salido a 20€. Fíjate tú. En cambio, una sudadera que la tenía metida en la cesta, que dice, venga, que la voy a pedir, que costaba 28€. Hoy está a 40€. Pues ya estamos aquí. Y me gusta esta casa. Acaban de cortar el césped. Uy, y me huele de la alergia, que a mí me da mucha alergia. Antes de llegar aquí, me he parado a comprar una cervecita. Una cerveza de estas son del día. Vale el paquete 1,99€. Y la verdad, que son bastante buenas. Esto que siempre tengo aquí, que no falte, porque si viene alguien, tú ya sabes, tú ya sabes. Y lo primero que me voy a hacer es ponerme con el sillón. Que lo tengo aquí un poquito ahora estartalado, porque le quité así la funda rápido. Y se la puse, porque a veces viene un amigo a verlo y se lo enseñé así como quedaba. Que sinceramente me habéis dicho, ay, déjalo en color madera que está bonito. Sí, sí, estaba bonito en color madera. Pero teniendo en cuenta que este mueble, y también me decís, pintas este mueble, pero tenés en cuenta que este mueble lo quiero vender. Y en el momento que venda este mueble, como esto va a quedar en blanco, o sea, la otra cama abatible que voy a poner aquí va a ser blanca. Y aquí voy a poner la estantería del Ikea. La de los cuadraditos. Pues entonces por eso no pinto esto y eso. Y por eso esto va a quedar mejor así ya en blanco. Porque si lo dejo después en color madera no va a pegar con nada. Y digo, mira, ya que estamos con la pintura, ya lo pinto. Pero la verdad que le daba un contraste cuando estaba en el tono madera también muy bonito. Y lo de las rayas que me decís, pues en principio la voy a dejar porque me gusta a mí, no sé, con el rollo ese. En principio la voy a dejar así. Lo primero es la pintura repella lo que quiero y luego ya cambio los cuadros. Lo que sí tengo clarísimo es que voy a bajar. Es que mirad, puse la estantería con el agujero que había ahí. Entonces lo que voy a hacer es tapar ya esos agujeros y ya ponerlas como más bajas. Y quizás los cuadros un poquito más para acá. ¿Veis? Ya estas así son más grandes. Estas las compré en la tienda esa que estaban cerrando. Que las encontré baratas, pero no puedo poner link porque esa tienda ya la han cerrado. Igual esta la pongo en el marco que pinté y la pongo aquí. Y la colgandera, pues igual la pongo por aquí. Por ahora, Alicia, ponte a pintar. Ahora me ha subido la pintura ahí. Bueno, esto ya tiene las dos manos. Esto también las dos manos. Esto ya le he quitado, le he puesto esto. Y voy a poner, quiero poner para las llaves, no sé si poner aquí, para poner las llaves con un adhesivo. Y aquí se colgan las llaves y no están aquí que estropean la puerta. ¿Veis el espejo? También le he quitado ya el adhesivo. Este cuadro, que le estoy pintando el marco. ¿Veis? Le he dado la vuelta para utilizar la parte blanca. Y le voy a poner esta hoja. Para que haga referencia con la decoración de la casa. Le voy a cortar ahora aquí. Ya está, ponerlo ahí. ¡Qué cambio! Es que incluso ya, ya porque no quiero poner, sabes que yo no soy mucho de cuadros, pero incluso se puede poner aquí en el salón. Pero yo no soy mucho de poner... Bueno, que aquí está el agujero. Que no, que no me liáis más. Y este detalle creo que ha quedado. Tú fíjate, es que tontería. Estoy más contenta, ¿yo ves? Ahora voy a preparar la pasta para tapar los agujeros estos que hay por aquí. Pero digo, voy a poner el filtro del agua, a ver si tengo suerte. He quitado este y voy a ver si este encaja aquí. No le hace falta el adaptador, porque tengo perdido un adaptador. Porque es que tengo sed y así vivo agua. Miércoles, me hace falta el... Espérate que mientras que lo encuentro, me he traído el que tenía yo en casa. ¿Veis? Este. Que esta es la pieza que no encuentro yo. Por lo menos para tener agua aquí filtrada mientras. Ya tenemos agua filtrada y ya tenemos la plantita colocada. Ya está ahí. Por lo menos como es más como de plástico, porque esta es verdad que es como más de plástico. La veo yo como para exteriores, porque es más así. O aquí en el baño. Ya está. Os muestro esto porque me pedís que os muestre siempre todo. Vamos a ver. Esto siempre digo mejor que estén es pasta de la otra. Pasta de la que ya está hecha. Pero en este caso, como todavía me queda aquí, que tenía un montón. Pues lo he hecho, nada, con un poquito de agua. Como no tenía para moverlo, lo he movido con esto. Dejadlo así, lo dejáis reposar un poquito y ya la tenéis hecha. Así no acabo yo, porque a cada paso voy encendiendo la cámara. Y es que, mira, ahí he puesto un poquito. Y luego le pongo otro cuando se seque ese. Porque ese es muy profundo el agujero que tenía. Y os voy a enseñar que en vez de ponerlo como se pone con espátula o con el dedo tapando, en este caso lo estoy poniendo con esta brochita así. Cojo la brochita. Verás tú, que me voy a matar de las escaleras. Verás tú. Enseñalo cómo lo haces. Yo lo enseño. Dios, coña. Es que no voy a pasader a este rincón. Es que con la cámara y todo. Y entonces lo que hago, con la brochita nada más, le hago así. Porque como esto, ¿veis? Así encuentro que queda más disimulado porque esto tiene el rugoso. Entenderme que no os lo puedo mostrar más. Que es que me mato, ¿eh? Con la escalera. Llegando ahí a esa esquina. Dios mío de mi vida. Y este, ¿veis? Por ejemplo, este. Que también lo he tapado aquí, ¿veis? Después le pasaré la pintura. Uy, porque ¿sabéis lo que ha pasado con la pintura? Cuando enciendo esta hermosa bombilla, por la noche se ve ahí como que le falta otra manita. Y bueno, pues ya tapo eso y ya le doy lo que es el testerillo. No, si no acabo. Y ahora me estaba diciendo una por Instagram que ha visto lo de la hoja. Dice, ¿por qué no te planteas pintar los azules o en blanco? Digo, aquí no queréis que acabe nunca, ¿no? Por favor, ¿no? Ay, os tengo que contar. Bueno, mirad que se va haciendo la pasta más dura. Me ha llamado Gina. Gina, que está muy contenta, está ganando muy bien, un trabajo muy duro. Dice, mamá, estoy ganando muy bien, pero me estoy matando, me estoy matando. Y digo, bueno, ¿y cuándo piensa volver? Y dice, pues en principio, para finales de noviembre, que nos iremos para la sierra directamente. Y ya no sé si pasaríamos por aquí. Dice, si nos venimos al estudio, no sabían lo que iban a hacer. Bueno, el caso que digo, chicas, el 14 es tu cumpleaños. Y nosotros sabéis que el cumpleaños nos gusta siempre estar juntos. Este año ya ha pasado lo que ha pasado con el tema del COVID y no hemos podido. Pero nosotros todos los cumpleaños nos hemos juntado. O hemos ido a Málaga, o ella venía aquí, hombre, depende de donde estuviese. Y este año está la cosa chunga. Y le decía, nena, es que tengo una gana de verte, que me hagas el dinosaurio. Bueno, el dinosaurio un ratito, eh, Gina, no te vengas arriba. Después se pone hasta así. Y empieza a ser el dinosaurio, y ella chilla. Pero la echo de menos leche, y más haciendo todas estas cosas. En fin, sigo tapando agujeros. Estaba aquí, mientras que se me calientan las albóndigas, y me las estoy calientando. Y mirad que se me calientan, tengo mi cachilla, más que he echado un poquito, que he echado de más de pintura de esta, con la que he pintado el sillón. Los marcos y demás. Y digo que esa no la puedo meter en la lata porque le he echado una gotita de agua. Y ya cuando le he echado un poquito de agua, no la puedes volver a la lata. Ay, qué lástima que se me va a desperdiciar. Y os digo, a ver, la cocina todavía está pintada de amarillo. Mi idea es pintarla en el mismo color. Pero ahora no me voy a meter a ello. Los bajos, mirad, que tienen ahí que no la han puesto azulejos. Mi idea es buscar de esto. Me habéis enviado también de Lizy P, que ha puesto que hay estos que se pegan a los azulejos y que te cambian todo. Y la cocina te la cambia y todo, me la habéis enviado. Bueno, si yo lo sé, yo estoy buscando ese tipo de azulejos. Y si encuentro ese vinilo para ponerlo en las partes bajas, pues mejor que mejor. Pero mira, estaba esta esquina. Que estaba muy sucia. Pues mientras que se me calentaba la albóndiga, le he puesto la cinta de carrocero y he gastado la pintura ahí. Uy, qué farda ahí un poquillo. Se lo doy yo, pero ahora mismo. Digo, pero voy a ir a desperdiciar pintura. Ahora que estoy usando es Bruguer Multisuperficie. Pues me sirve para todo. Y si no sirve de igual. Que mi idea, ya os digo, es ponerla a ver si encuentro un vinilo así de ese color y ponérselo debajo. Bruguer en malte, acrílico multisuperficie. Por lo menos ya tiene esa mano. Y ya he aprovechado la pintura. Y ahora voy a comer. Mira, no sé el día que estoy, pero estoy viendo que han cerrado Cataluña. Que está muy caliente la albóndiga. Tengo pan, que me lo tengo yo en el congelador y me he sacado yo con la que he venido mi pancito. Me hace falta aquí unas bandejas de esas bonitas de hojas que quiero comprar. Que la vi en la tienda de los 10 euros. Pero tú ves esas cosas poco a poco. Yo sé que están allí. Y si no pueden, el chino, aunque sea una de 2,50 y no me hacen falta tener las tres, ya lo buscaré. Yo es que de verdad, yo cuando veo lo del tema de la hostelería y eso que van cerrando. Y ahora Cataluña. Que los colegios van a seguir así. Mis dos hijos tienen clases presenciales. Me habéis preguntado también que es que estaban estudiando los nenes. Mi Xavi tiene. A ver, aparte de los estudios obligatorios. Luego él tiene un grado medio, marketing y comercio. Y ahora se está sacando, está terminando ya el grado superior de comercio internacional. Que a él le gusta mucho. No sabes si después va a seguir con la universidad. Que también por los grados de FP, después puedes entrar a la universidad. Y él me había hablado del tema universidad. Y Sergio está haciendo electromecánica de vehículos. Porque es lo que a él le ha gustado. Y luego a más a más tiene lo del socorrismo. Que se lo quiere sacar Xavi también. Porque en el verano nunca está de más. Aquí en la costa todo lo que tenga no está de más. Tú fíjate el otro día cómo lo llamaron al Xavi. Porque ya ha aprendido también lo de camarero. Que por supuesto es algo que yo no quiero para ellos. Ya lo dije en el vídeo. Que yo la extrema día nunca la he querido. Pero que no está mal tenerla más a más aquí en la costa. Pues mira, pues el otro día fue y se sacó su buen dinero haciendo un servicio. ¿Te das cuenta tú? Y ya os contaré si consigo el traslado de Sergio. Ojalá de verdad. Pues yo creo que esto ya se ha enfriado. Voy a comer. Descanso un poquito. Y luego voy a pintar ya el textero este para dejarlo ya pintado. Señor. Los churretes que tengo que tener. Saqué ya la pintura para darle a este textero. Y al final le he dado el textero entero. Pero mira, os digo. Ya cuando tengáis que hacer repasos y eso no hace falta. No se lía tanto. Yo en teoría, mira. No me he manchado nada. Bueno, si un poquito la mano se le pica. ¿Veis allí? La brocha chiquitita. Esa brocha de espuma. Y eso. Y ya se le van dando los repasos. Y al final ya le da otra mano. Porque quieras que no. Con esta luz. Que le he puesto la luz para verlo bien. Yo veía como todavía un poquito amarillo. Entonces le he dado una mano a todo. Y ya que estaba con la pintura. Le he dado también otra mano del beige este del mismo. Aquí a la parte baja. Y otra aquí. Ahora voy a hacer ese rinconcito. Y le voy a dar una segunda mano. Ya no hace falta decir. Voy a pintar. No. Porque esto con las brochitas chiquititas. Y eso se pone. Y no se lía nada. Esto no se ensucia nada. Para pintarlo. Es con tu brochita chiquitita. Lo pintas y ya está. Pero ya otro día tranquilamente. Porque me creo yo que me. Creo, creo. Que me voy a tener que dejar los cuadros sin pegar. Porque está fresca esa pared. Estoy pendiente. Que esto sí lo tengo que hacer con agujeros. Que os dije. Aquí voy a poner ese perchero que estoy pintando. Pero como el resto no cabe. Lo voy a poner así. En oblicuo. Más que nada para cuando vengan personas. Yo misma que llego. Y el bolso. Pues en vez de soltarlo ahí. O soltarlo en la hamaca. El bolso aquí. Y queda ese perchero aquí así. En oblicuo. Con lo cual caben las cosas también. Pero ese sí lo tenemos que poner con taladro. Pues listo. Ya está. Tengo las uñas ya. Descascarilladas y todo. Porque estaba ahí fregando los platillos. Las cosas de pintura. Y no pego nada. Porque me ha llamado un amigo. Que el viernes viene a mirar lo de la luz esta. Voy a poner el perchero en el piso para allá. Porque está mojado. El perchero ahí. Así que recojo. Y voy para el piso. A ver lo que ha llegado allí del Amazon. Y ya cerramos allí blog. Que estaré un poquito como más decente. Pues ya estamos aquí. Y veis. Hay un paquete. Vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Vengo muerta. Me voy a tomar un ibuprofeno. Pero con nada que pueda. Ya me ha dicho mañana. Sergio que ya está ahí. Que mañana hay huelga. Bueno. Yo mañana también tengo que grabar. El vídeo este que hacemos. Porque estaba diciendo. El vídeo este que hacemos. El debate de la isla de las tentaciones. Ha llegado la huelga. Muchas cosas ponía para el jueves. ¡Ay mira que bien también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Fantástico. Ha llegado también. El polvo de decoloración. Así mañana. Me lavo el pelo. Y me pongo aquí cuatro mechitas. Y ha llegado también. La tenacilla. Que ya he visto algún comentario. Que habéis dicho. Oye Alicia que buen precio. Pues sí. Pues claro. Por eso lo compro. Si no. Y ahora te me ha llegado. Un aviso. Que mañana recogen ya el paquete. De Xavi. Vamos a ver cómo es la tenacilla. Imagínate por vosotros. Pues muy bien. Que tiene esto aquí. Pues pero si viene con cosas y todo. Con complementos. Fijaros. Porque he visto que había muchas tenacillas. Más baratas. Pero tenían unos enchufes. De estos que da miedo hasta enchufarlos. Este ya es un enchufe fuertecito. Y a mí me gusta este tipo de tenacillas. Porque la otra. Que yo la he visto que la usaron en televisión conmigo. Para. Precisamente para eso. Para. A lo mejor que se queda un rizo de arriba mal. Y te los hacen. Y los que tienen en televisión. Como son tan fuertes. Simplemente hacen así. Lo lían así. Lo sujetan. Y lo sacan. Coge la punta. Y ya lías encima de esto. ¿Veis? Pero la punta la tenéis ahí pillada. Y ya para soltar. Pues hacéis así. Aflojáis aquí un poquito. Y ya sale solo. Con cable de este así queda vuelta. Así es. Esto es para una cosa puntual. Por tenerlo. Y ya está. Y nosotros nos veremos. Mañana supongo que no grabaré nada. Que ya las cosas que vengan. Las guardaré. Para enseñaros en el próximo vlog. Que no lo queréis perder. Pues ya sabéis. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Activar la campanilla. Y ahora. ¡Ay! Mira. Mira. Un vídeo que tiene muchas visitas. A pesar de tener dos años. Se llama. La peor compra. Que es un haul de primar. Pues no lo sé. Porque estoy en la portada con mi hijo. Mi hijo que me está abrazando. Sería ya de las últimas compras que yo hice. Que ya dije. Se acabó. Ya no compro más nada. Porque que vayan ellos. Que ellos tienen sus gustos. Porque es así. Así que. Es ese vídeo que tiene muchas visitas. No sé por qué. Ya lo veremos. Porque yo ahora. Como siempre os digo. Lo pincho cuando sale ahora en la pantalla final. Y nada más por hoy. Familias. Me voy a tomar el bufrofeno. Que estoy muerta. Me duele la espalda. Vosotros cuando hagáis así. Algo fuera de lo normal. De subir. Bajar escaleras. Que han sido. Parece que no. Pero han sido ahí. Casi cinco o seis horas. Sin parar. Y no estoy acostumbrada. A hacer todo este. Esta cosa. Como cuando me voy a hacer limpieza grande. De eso. O arreglar. O cuando me fui. Una vez que le arreglé. Todos los jardines. Madre mía. Con las tijeras de cortarme. Ay. 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 No me quiero acordar de aquello. Pues cuando llegueis a casa. Tomáis mi bufrofeno. Que eso era lo que quería decir. Ay. Mi niña. Que estoy sin su mamá. Por Dios. Mis besos de familia. Por ahí va. El vídeo ese del peor house. Y el último de ayer. Por si os lo perdisteis. Chao. Chao. Y. Corta. Chao.